El EU16 Radio Río Negro de Villa Regina está cumpliendo años, 54 años de vida y lo va a festejar con toda la comunidad. Fue la primera emisora de todo el Alto Valle y diferentes trabajadores de los medios a lo largo de su historia han pasado por allí. En la actualidad funciona como una cooperativa con seis trabajadores. Estamos contentos de estar festejando otro año más, son muchos ya aquí dentro en la radio. Y felices de haber podido seguir manteniendo esta fuente, en primer término, esta fuente de trabajo para muchas familias. No solamente para los socios sino para además personas que trabajan aquí en la radio. Y en segundo lugar, de seguir manteniendo lo que significa en la población en el circuito Alto Valle Este o en el Alto Valle de Río Negro. La presencia del EU16 como símbolo de identidad del Valle. La parte estructural de la radio está consolidada. Esperemos que los avatares económicos del país no terminen perjudicando, ¿no es cierto? Creo que no, pero bueno, está consolidado. Es lindo ser parte de una radio que uno de chico escuchó y parecía ser tan lejano que algún día estuviéramos aquí. Pero bueno, la vida ha llevado a que nos toque cumplir un rol que nunca hubiera imaginado. Hoy me toca ser. Y es un gusto estar acompañado con gente que es parte de la historia. Muchos de los integrantes de gente que formó, que todavía existe y que está de la historia de la radio, están hoy acompañándonos, así que es muy agradable sentirme parte de la historia, es muy pequeña parte, pero parte de la historia de la radio. Imaginamos muchas anécdotas hoy, ¿no? Sí, las que te cuentan realmente. Quedó lleno de historia el viejo edificio, el nuevo edificio, una parte dura de la historia de la radio, la recuperación por parte de los chicos. Ellos cuentan anécdotas que lo que uno puede llegar a tener del tiempo que llevan a la radio es muy poco, muy poco. Lo que ellos han vivido y disfrutado y cómo era la radio antes, esa creo que es lo más interesante. Sobre todo poder disfrutar de lo que la radio permite hacer, el acercamiento con la gente, con las instituciones, desarrollar una actividad que realmente es privilegio, ¿no? Y que nos permite, de cierta forma, también desarrollar constantemente nuestra actividad a través de diferentes acciones en las cuales creo que ponemos el acento, que tienen que ver con la comunidad misma, ¿no? La radio se va nutriendo de la comunidad, del oyente, y son ellos quienes nos van marcando un poco el camino, quienes nos van enseñando incluso, porque en esta actividad todos los días se aprende algo nuevo.